Jaime, ¿quiénes tienes en la lista? Bueno, pues dentro de ellos algunos, este, el doctor Raúl Silva Perchica, Jaime González, Yadbet Sánchez Montes, este, Juan Carlos Regalado Ugarte, Arturo Piña, Verónica Sanjuana, en fin, hay algunos por ahí, Ana Laura Gómez Calzada, hay algunos por ahí que tenemos, este... ¿De los que votaron a favor? De los que votaron a favor, efectivamente. Y en este caso, pues algunos que se decían pro vida. Pro vida, aquí hay algunos, exactamente.